Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo del Señor de los Anillos, las dos torres, estamos en el abismo de Grem, la corte de Horburg Bueno, como os dije antes, no sabía si había más misiones aparte de las principales, que son estas de aquí Y sí que las hay, hay una misión secreta con Aragorn, otra con un personaje secreto, con Gimbly y otra con Legolas, o sea, son cuatro en total Pero bueno, vamos a empezar con la que nos toca Y nada, nos elegimos a Aragorn, que es el que tenemos más, con el que más nivel tenemos Así que vamos a darle, porque esta misión tiene pinta de ser muy dura, igual que las anteriores del abismo del Helm Así que nada, vamos a ver que nos espera No podemos aguantar Vale, pues parece que han entrado y que tenemos que volver otra vez a proteger la puerta Por lo que parece, sí, sí, porque tiene vida y todo Vale, joder, mentira Vamos para allá A ver, alguno que de aquí la vea, ahí estamos Le voy a matar a este Los de los de estos me ponen muy nerviosos, son muy fáciles de matar Pero me ponen muy nervioso Porque como están dando vueltas cuando atacan Pues dan todo el rato O sea, son muy pesados ¿Lo ves? Joder Ala Joder, pero se le acabó de clavar la espalda, ¿eh? Si no ha muerto Vamos, hay que proteger la puerta de los narices Joder, vamos Joder ¿Qué pasa? ¿Es el mejor orco del mundo este o qué? No, no, sí, sí, sí El mejor orco de la historia Madre mía, voy a morir al final Voy a coger la vida esta Joder, la cámara, tío Vamos, vamos, vamos Cerrajo el cuello, ahí Vamos, vamos, vamos Hombre, vamos Que vamos a proteger bien la La puerta La ciudad del abismo de Hell La muralla Bueno, la muralla no Porque la muralla está acabada, vamos Hay que proteger a los A la gente del pueblo que está ahí encerrada Para protegerse, básicamente ¿Qué ha pasado? Vale, parece que Legolas necesita nuestra ayuda Pues nada, vamos para allá A ver, por aquí Vamos para ahí Vale, por aquí Me han tirado una flecha en la cabeza Y no sé cómo De quién Pero vamos para allá, ¿no? Vamos a acabar con este ¿Para qué? Esto se te... ¡Joder! Cabe un cubida, tío Como se levante y le intenta... Vale Vamos para allá Que parece que algunos orcos son los mejores del mundo, ¿sabes? Venga, vale Acabado A esto se supone que es uno de los mejores Que tiene la mano blanca Es como el jefe y tal Y luego son una mierda, tío Vale, vida Y vámonos para abajo otra vez Que la muralla nos... O sea, la puerta, mejor dicho Vale ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué pepinazo, chaval! Bueno, si os quitáis Gracias Vale, a ver qué pasa Vale Ahora parece que tenemos que hacer lo mismo que con Legolas O sea, con Gimbley, perdón Lo mismo que hemos hecho con Legolas Digo yo Pero no Simplemente la cinemática De que están reventando la puerta Eh... Nada Niple no necesita nuestra ayuda Niple se las apaña solo Vale Sí Vamos a clavarle la espada Ahí Y hemos subido de nivel Vale Tío, eso es un fallo muy grande del juego Pero bueno, eso es mejor Tampoco se lo puede pedir mucho Vamos para allá Vale Me cago en la leche Los dedos de espadas Qué pesados son, tío Vale Tengo que ir a la puerta, tío Tengo que ir a la puerta ya Porque ya están despejando Vamos Vamos Joder Y me tira Vale Ahí me clavo la espada en el pecho Joder Vale, bien Vale Vale Pensaba que me había tirado, tío Vale En realidad Me viene, como digo, bien Que me tiren Porque luego me levanto Y hago el ataque ese Eh... Súper fuerte Este Que tiro a la gente Vale Fuera Vale Lento Salvar la muralla A la puerta Porque tengo Ah, vamos Vale, bien Joder Me ha caído una buena ahí, eh Tengo que ir a por los arqueros, creo Vamos a ver si puedo ir a por ellos Así puedo ir a por ellos, vale Tengo que ir a por ellos Vamos, vamos, vamos Hay que acabar con ellos Vamos La muralla está sufriendo Ahí Otro Vale, he acabado ya con ellos Pierda Vamos Joder Y me da Tengo que acabar con los arqueros Que creo que ya he acabado Por cierto Están muertos Vale, creo que ya están muertos Tengo que bajar Joder Vamos Voy a bajar Vamos a bajar Que ya Joder Que pesado eres, tío Que te vayas a buscar Una novia Déjame en paz Puto orco este Esqueroso, tío Joder Espérate Porque este Este es de los fuertes, además Joder Venga, chico Que pesado eres, tío Joder Los Ruhais Que pesados son, tú No me dejan moverme Venga, eh Tranquilo, eh Porco de mierda, tío Que no te estoy dando ¿Sabes? Tranquilo Joder, tío Es imposible, tío Hay tanta gente Que no te deja hacer nada Que no te deja hacer nada La puta cámara, tío Entre la cámara y el juego Me están poniendo Y los arcos, ¿verdad? Joder Venga, no me dejes levantarme ¿Sabes? Tranquilo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Un troll No No me jodas Un troll, no Porque la puerta No le queda nada De vida, eh Pero nada De vida, tío No, para fal... En vez de uno Dos, ¿sabes? Joder La cámara, tío No sé ni dónde estoy ¿Sabes? Bueno Vamos, vamos A ver si le puedo acabar Creo que acaba con el troll ¿Qué ha pasado? ¡No! No me jodas ¿En serio, tío? No podemos resistir más ¡A la gran sala! Hemos perdido, ¿en serio? No fastidies A ver, ¿qué pasa? Ah, pues no Anda, pues parece que No lo hemos pasado al final ¡Ostras! Joder Sí que hemos sufrido, ¿eh? Dios Esta escena Me encanta también, tío Es buena, eh Cuando van los rojirrims Con Gandalf ahí Y esta Es la primera Escena Que sale en el juego El retorno del rey Que empieza Si no me acuerdo mal Empieza con El abismo de Helm Que es siendo tú Gandalf Sauron y Saruman Están moviendo Sus hilos Pero a pesar De todas Sus maquinaciones Tenemos ventaja El anillo Sigue escondido Y ni en sus sueños Más profundos Habrán imaginado Que lo estamos buscando Y a medida Que el arma Del enemigo Se acerca A Mordor En manos De un hobbit Cada día Lo aproxima más Al fuego Del Mactum Sauron Te teme Aragorn Vale Pues Se ha acabado Puede ser Si Se ha acabado Bueno Aquí anuncian El retorno del rey Hay un poquito De publicidad Para el otro juego Mira Bueno Para la película Me imagino que será No me acuerdo Cuando salió la película La verdad No me acuerdo En que año Pero bueno Pues nada Chicos Aquí hemos acabado La historia Pero como digo No va a ser el final Porque quedan Cuatro Misiones más Son misiones Ocultas Que ponía Misiones No me acuerdo Que decía Pero bueno Que eran misiones Que no son de la historia En principio Así que no sabemos Que va a pasar Y luego hay una Que es con personaje oculto Que no sabemos Ni quién es Me imagino que será Gandalf o Isildur No lo sé No tengo ni idea Y nada Pues vamos a hacer Las mejoras Que a ver La última Que hice Fue Vale Vamos a comprar Causado por Ataque rápido Requiere Fure A montar Vamos a comprar Esto Y vamos a ver Si hay más Vida aquí Exacto Hay más vida 10.000 Vamos a aumentar La vida Que es muy importante Y nada Vamos a guardar La partida Y vamos a terminar El capítulo Porque ya hemos Terminado Y nada Os voy a enseñar Las misiones Que hay Aunque ya las he enseñado Pero quiero volver a enseñarosla Para que veáis Cuáles son Porque yo no me acuerdo Que ponía La verdad Eh A ver Ponía Misión secreta Jugar como Aragorn Misión secreta Jugar como Persona secreto Y luego lo mismo Con Gimble y Legolas Vale Pues nada chicos Espero que os haya gustado La historia principal De este juego Luego ya Como digo Traeré las otras Misiones ocultas Si es así Manito arriba A like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós